Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Marina prendió a tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Freyde Becerra Gómez, alias El Chaparro, José de Jesús Maya, alias El Güero, y Ricardo Salazar, el Quinino o Quirino. Estos sujetos se dedicaban al trasiego de droga en muebles tipo sala desde Guadalajara a Jalisco hasta Tijuana, Baja California. En el operativo aseguraron 21 paquetes de droga, armas, dos vehículos y seis equipos de comunicación. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.